Carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Una intensa granizada y más de 12 horas de lluvia continuas volvieron a inundar varias colonias de Tuxpan, Michoacán, con severos daños materiales en viviendas la noche de este sábado. El agua se introdujo a las viviendas y subió hasta 60 centímetros, dañando aparatos, enseres domésticos y ropa de los moradores. Protección Civil Municipal no ha dado a conocer aún las pérdidas materiales, mientras el alcalde, Carlos Alberto Paredes, se trasladó a las zonas afectadas para apoyar a los damnificados. Desde las 15 horas comenzó la tromba, acompañada con granizo que duró 12 horas, según vecinos, lo que provocó temor, pues los habitantes recordaron las lluvias atípicas del 2010 que inundaron la cabecera municipal, dejando cientos de damnificados. La noche, tras un recorrido por las zonas aledañas, se observaron viviendas con afectaciones, vecinos afectados de la colonia de Santa Ana, dijeron que perdieron gran parte de sus enseres domésticos, pues el agua entró a sus casas y alcanzó más de 60 centímetros. Elementos de seguridad pública, colonos y rescatistas de Protección Civil Municipal, rompieron parte de un puente para desalojar el agua que se acumuló en la avenida principal. Autoridades confirmaron que no hubo desgracias personales, pero sí daños en cultivos de maíz y hortalizas. Las familias afectadas pidieron ayuda a las autoridades municipales y estatales para reponer los enseres y ropa que perdieron. Con información de Enrique Vilchis, Informa Cuasar TV.